Salud y bienestar. Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar sobre los ataques de pánico. Lo vamos a hacer con Katherine Gómez, ella es psicólogo clínico, tiene una maestría en psicología, así como diplomados en manejo de ansiedad. Katherine, un gusto conversar contigo, bienvenida a Zona Exit. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por hablar de ese tema tan importante que ahorita está en repunte, los ataques de pánico. ¿Cuán común son los ataques de pánico? Mira, los ataques de pánico están como encuadrados en los que son los trastornos de ansiedad. Y hemos visto un repunte de los trastornos de ansiedad. Bueno, por la inestabilidad, después del COVID quedó una hiperreactividad emocional a las situaciones, una percepción de amenaza e inseguridad más persistente que anteriormente. Entonces, tanto los adolescentes como los adultos tienen bastante, ahorita es bastante frecuente verlos con síntomas ansiosos importantes. ¿Cómo es un síntoma ansioso importante? ¿Cómo se da cuenta alguien que tiene un ataque de pánico? Fíjate, para saber primero que es un ataque de pánico es como un miedo intenso ante una situación que percibes como un peligro aparente, pero que no es inminente. ¿Qué significa eso? Que tú empiezas a sentir una respuesta fisiológica como si estuviera pasando algo grave y, por lo tanto, tu mente empieza a tener pensamientos relacionados a muerte, a las cosas más graves que te puedan pasar, ¿no? Que si muertes o me estoy volviendo loco, o sea, porque estás en una situación que es relativamente común o normal. Estás manejando, estás caminando, estás trabajando, no hay nada que lo detone en el entorno. Por ejemplo, es común que la gente que nunca ha experimentado ataques de pánico asocie a, como se trata de algo que está ocurriendo en tu mente, como que se está imaginando los síntomas. O fisiológicamente, en efecto, hay síntomas, algo está pasando con tu cuerpo. Ay, no, sí, está pasando algo con tu cuerpo, porque fíjate, las respuestas emocionales tienen un sustrato fisiológico. ¿Qué significa eso? Que tu cuerpo va a responder como para prepararte para el miedo, ¿verdad? Y cuando tú estás con miedo, tienes tres tipos de reacción. O te quedas paralizado, o huyes, o te defiendes. Para esas tres opciones, tú generas una cantidad de hormonas, de sustancias químicas que te preparan para esas respuestas. Por eso es que la gente empieza a tener taquicardia, porque el corazón empieza a bombear más sangre porque te preparas para huir, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú, la sangre va hacia los músculos para tu poder, piernas y brazos, defenderte, huir. Y por eso es que la gente siente esa sensación de sofoco. Mira, hay mareo, hay transpiración, hay temblores. O sea, los síntomas son variados. Y la gente a veces tiene dolor en el pecho, cree que es un infarto. Lo asocian mucho. Estoy teniendo un infarto en este momento. Entonces, te voy a decir, nosotros tuvimos una reunión súper interesante, interdisciplinaria, con unos cardiólogos. Y le estábamos preguntando cómo decirle a una persona cuándo es un ataque de pánico y cuándo es realmente un ataque cardíaco. Y él nos dijo que si tú empiezas a respirar lentamente y los síntomas disminuyen, es un ataque de pánico. Porque en un ataque cardiológico jamás va a disminuir solo porque tú respires. Y que la gente se confunde, pero el dolor es completamente diferente. Ahora, estas son cosas que puedes hacer para tú diferenciar si esto que estás experimentando es, en efecto, un infarto o un ataque de pánico. Pero, ¿qué hacer? Cuando alguien que está contigo está experimentando estos síntomas, ¿cómo lo ayudas? Fíjate, como tienen dos sustratos, uno fisiológico y uno mental, ¿verdad? De pensamientos, generalmente se le pide, primero se aboca a uno la parte fisiológica. ¿Qué significa eso? Yo siempre le digo, porque yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que están manejando. Yo le digo, cuando te empiezas a sentar, a sentir así, tú te vas a orillar y vas a parar el carro. Porque si no, puedes tener un accidente. Tú te vas a parar y vas a empezar a respirar. Entonces, en ese sentido, primero identificar la situación, sobre todo si te ha pasado varias veces. Esto es un ataque de pánico. Yo estoy bien, no está pasando nada. Tú empiezas a pensar y ahorita puede ser que empieces con taquicardia, que empieces a transpirar, pero es un ataque de pánico. Lo otro, porque uno les enseña a identificar la emoción y la situación. Lo otro que puede hacer un acompañante es primero mantener la calma. Siempre les digo a las personas cuando las entreno, que sabes que tienen este interés. Yo les digo, usted no se ponga peor que la persona que está teniendo el ataque de pánico. Usted respira, mantenga la calma, háblele de forma calmada y puede llevar primero a la persona a un lugar que esté tranquilo, a un lugar más seguro, siéntate, porque como hay toda esta respuesta fisiológica y puedes colocar, por ejemplo, la cabeza por entre las piernas. Abres un poco las piernas sentadas, colocas la cabeza hacia abajo, empiezas a respirar, cuentas unos 30 segundos. El acompañante puede contar los 30 segundos. Uno, dos, tres. Ahora, cuando cuentes 30, levanta la cabeza, ¿cómo te sientes? ¿Ves? O sea, la otra persona es un acompañante de la tranquilidad que necesita el paciente para calmarse. Hable con frases cortas, ¿verdad? Y simples, no pongamos a hacer una explicación de lo que estás sintiendo. No, vas a estar bien, esto es un ataque de pánico. Respira y puede haber también en una respiración profunda, tú la puedes dirigir. Respira y cuenta, uno, dos, tres, cuatro. Aguanta la respiración, baja, imagínate los números, porque eso también distrae a la mente. Bota, aguanta la respiración. Barlo, que es un psicólogo que ha trabajado muchísimo con ataques de pánico, dice que tú puedes aguantar la respiración por 30 segundos. O sea, un poco distraer al cuerpo de esa sintomatología como física, pues. Ajá, cuéntame. No sé por qué hoy estamos con el tiempo tan contado. ¿Alguna cuenta en Instagram, en Twitter, donde la gente pueda comunicarse con usted en caso de que tenga alguna pregunta adicional? Mira, bueno, mi Instagram es catarinesgómez, justamente. Y pueden buscar allí información sobre los ataques de pánico. De todas maneras, siempre les digo a las personas. En Google hay mucha información de qué podemos hacer. Y la verdad es importante, si nosotros no nos sufrimos, también tener esta información de forma general, porque pueden sufrirlo nuestros hijos, nuestros compañeros. O sea, nosotros debemos estar preparados también para ayudar y colaborar con los otros. Caterin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. De nada, hasta luego. Feliz día. Caterin Gómez es psicólogo clínico conductual. 10, 3 minutos de la mañana.